¡Fíjate en estas anémonas, Pepe! ¡Qué colorido más bonito! Cada una parece una flor o un... ¡Un monstruo! No es un monstruo, es un elefante marino. Una foca muy grande con una nariz gigantesca. Como la de un elefante. ¿Está roncando? A veces, los elefantes marinos duermen en el agua. Creo que le pasa algo en la piel. Está mudando de piel. Pierde la piel vieja para que pueda crecerle una capa de piel nueva. ¿Ves? ¿Le duele? En absoluto. Es normal que un elefante marino mude de piel. Es como cuando creces y la ropa se te queda pequeña y tienes que comprar ropa nueva. Pero los elefantes marinos mudan de piel en la playa donde hace calor. Mudar de piel en el agua fría podría hacerles enfermar. ¡Oh, no! Y este está muy lejos de la playa. Sellington, tenemos que ayudarle. Capitán, ha surgido una emergencia con un elefante marino. Es necesario llevarlo al octomódulo. Y es muy grande. Y ruidoso. Tenemos que trasladarlo, pero no cabe el agape. Esperadnos, llegaremos enseguida. Activa la octoalarma. Octonautas al muelle de lanzamiento. ¡Tweak, tenemos que remolcar un elefante marino al octomódulo ahora mismo! La capcea está preparada, Capitán. Y le he incorporado un cabestrante súper resistente. Bien pensado. Quasi, tú vendrás conmigo. ¡Tweak, abre la octoescotilla! ¡Dicho y hecho, Capi! ¡Rayos y centellas! ¡Pero si es enorme! Hay que trasladarlo. Ya está sujeto, Pepe. ¡En marcha! ¡Por esta puerta! ¡Con cuidado! ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Se encuentra bien! ¡Por Neptuno! ¡Qué manera de roncar! Pepe, ¿cómo está tu paciente? Su temperatura es perfecta. En cuanto vuelva a crecerle la piel y el pelo, estará como nuevo, Capitán. ¡No, no, no!